Largas filas, más de 2.000 decían las personas que se trasladaron precisamente para poder adquirir el GLP, para poder adquirir la garrafa. Esa es la situación que se tiene, persiste el bloqueo, persiste la vigilia en Sencata. Vamos a hablar ahora precisamente del desabastecimiento en algunos centros de abasto de la ciudad de La Paz. Hay que tomar en cuenta que existen bloqueos en distintos puntos del país y a partir de ello, pues escasean algunos productos de la canasta familiar. Veamos. Son varios días que la población paseña y alteña sufre de desabastecimiento de carne de res y pollo. En varios friales se pueden observar largas filas para obtener el producto. No señorita, hay muchas filas muy largas, están para el pollito igual está. Ahorita como me ve estoy agarrada en mis dos guavitos, estoy saliendo a querer conseguir algo para comer. Colarme allá por pollo, para gastarme un pollo, como dicen, pollo ha llegado por demás para comprar. Por eso no queremos nada, nosotros queremos comer como pobres de donde sea comprarnos. Ahorita casi nos ha pegado porque somos de edad, unos señores de vestido. Bueno, esa fila que ya debería acabar y decirle al alcalde que controle de una vez esta fila, señorita. Son filas para todo, para todo, hasta para el pan, por favor. Los carniceros por su parte indican que existirían intermediarios que aprovechan la situación, ya que la distribución del producto no fue consensuada con el sector. Hemos acudido al Ministerio de Gobierno, aquí al Ministerio de Producción Alternativa, al Ministerio de Ciudad. Hay una persona que está siendo encargado de poder programar los vuelos de avión. Pero esa persona, ¿quién es? No lo conocemos. Eso queremos conocer, debía coordinar con la federación, con la confederación para traer, no a los intermediarios que se están aprovechando en este momento. Nosotros pedimos que nos den el puente aéreo que las autoridades han dispuesto a la confederación y a la federación para que departamos a todos los mercados. No que se aprovechen unas cuantas personas y lo venden a más precio. Gracias.